Para montar su SONNET, empiece acoplando el portabaterías a la unidad de control. Para acoplar el portabaterías a la unidad de control, inserte el gancho en la unidad de control dentro de la ranura correspondiente en el portabaterías y presione contra la parte de atrás del portabaterías hasta que encaje la palanca de desbloqueo. Conecte el cable de la bobina a la unidad de control. Observe que la orientación de la entrada del cable de la bobina sea la correcta y tenga cuidado de no usar mucha fuerza. Para sujetar el cable de la bobina a la bobina de L con una tapa de desbloqueo, conecte el cable de la bobina a la bobina de L con el logo y la flecha en el conector del cable de bobina hacia arriba. Para sujetar el cable de la bobina a la bobina de L con una tapa de bloqueo, quite la cubierta de la bobina levantándola por la parte delantera utilizando la uña del dedo. Conecte el cable de la bobina a la base de la bobina de L con el logo y la flecha en el conector del cable de bobina hacia arriba. Y cierre la cubierta presionando la tapa y la base a la vez. Inserte las baterías en el portabaterías con los polos positivos hacia arriba. Deslícelas dentro de la carcasa del portabaterías. Tenga cuidado de no emplear excesiva fuerza. Las entradas de aire en la carcasa del portabaterías deberían estar en el mismo lado, así como la entrada del cable de la bobina de la unidad de control. Para encender SONNET, cierre totalmente la carcasa del portabaterías. El portabaterías puede opcionalmente bloquearse para hacer que SONNET sea hermético. Para asegurar el portabaterías, use el destornillador facilitado con su kick de SONNET. Gire a la derecha el bloqueo hasta que la ranura quede mirando a los laterales del portabaterías. Tenga cuidado de no usar demasiada fuerza cuando gire el bloqueo. SONNET está listo para su utilización. SONNET SONNET